Ayer pedí que te murieras Que te cargara la tristeza Que todo el mundo te olvidara Que tu belleza se acabara Para que nadie te quisiera Ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mal que hay en la tierra Sobre la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tu lo padecieras Ayer pedí que te murieras Porque te odio de a de veras Pero este idiota corazón Que es mucho más fuerte que yo También me obliga a que te quiera Estoy a punto de volverme loco Porque te amo como a nadie Porque jamás podré arrancarme Tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loco Porque jamás puedo olvidarte Porque tendré que acostumbrarme A vivir amándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mal que hay en la tierra Sobre la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tu lo padecieras Ayer pedí que te murieras Porre que te odio de a de veras Pero este idiota corazón Que es mucho más fuerte que yo También me obliga a que te quiera Estoy a punto de volverme loco Porque te amo como a nadie Porque jamás podré arrancarme Tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loco Porque jamás podré olvidarte Porque tendré que acostumbrarme A vivir amándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Como jamás lo imaginé Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Y hoy solo quiero que tú vuelvas Cuando jamás lo imaginé Gracias.